Veamos cómo reemplazar la válvula de control del aire de ralentí o IAC en este motor de 3.0 litros. En este caso particular, se trata de una camioneta Ford Escape modelo 2003, para ser exactos. Muchos de los motores de 3 litros son bastante similares a este, pero creo que estarán de acuerdo de que es una reparación bastante simple. Tenemos un conector eléctrico aquí, solo dos cables. Abriremos la pestaña y la liberaremos retirando la presión. Bien, tenemos dos pernos con cabeza de 8 milímetros, de modo que voy a utilizar mi llave de impacto eléctrica aquí y los retiraré fácilmente. Y de esta manera, hemos retirado la válvula IAC que deseamos cambiar. Bien, la nueva válvula viene equipada con esta nueva empaquetadura de goma. Y voy a utilizar una pequeña herramienta o tal vez un destornillador de bolsillo, algo pequeño que podamos introducir para retirar la empaquetadura anterior para que la nueva quede bien asentada dentro del compartimiento de plástico y la admisión. De modo que una vez retirada, tomaré mi nueva empaquetadura y la deslizaré en su posición. Una vez bien presionada en el interior de las ranuras, puedo tomar mi válvula nueva y, por supuesto, siempre voy a comenzar a ajustar los pernos primero a mano. Asegúrese de no dañar la rosca. No quiero dañar ningún componente de la admisión. Ajustémoslos. Y luego, por supuesto, realizaré un ajuste final a mano. Asegúrense de que queden bien ajustados y colocados. No queremos excedernos en el ajuste, dañar algo o dejarlos demasiado flojos y que se produzca una fuga del vacío. Una vez listos, realizaré mi conexión eléctrica. Lo sujetaré en su posición y casi hemos terminado. Ahora, necesitamos borrar la memoria y para ello debemos desconectar la batería. Sin embargo, recomendaría utilizar una herramienta de diagnóstico, si tuviera una, para borrar todas las memorias aprendidas. Es posible que ahora resulte difícil poner el vehículo en marcha. Podría requerir que accione el acelerador con el pedal o es posible que arranque perfectamente bien. De todas formas, necesitamos reaprender el ralentí. Que esta cosa aprenda su nueva posición. Con mucha frecuencia, esto puede hacerse poniendo el vehículo en marcha, dejándolo en ralentí por un par de minutos, unos dos minutos en park, estacionar, luego encender el aire acondicionado, colocar un poco de carga en el motor, dejarlo regular unos dos minutos más y luego vamos a dejarlo en cambio, con nuestro pie en el freno. Lo dejamos regular por un par de minutos más. Dejemos que se acostumbre a todas estas diferentes cargas y veamos cómo reacciona. Luego saquémoslo a andar y realicemos una prueba a lo largo de un par de millas. Realizaremos varias desaceleraciones con el acelerador cerrado, que también pueden ayudar al reaprendizaje. Una vez que terminamos con todo esto, hemos completado la tarea. Espero que hayan comprendido cómo reemplazar la válvula de control del aire del ralentí y cómo realizar el reaprendizaje en esta camioneta Ford Escape con motor de 3.0 litros. Gracias por ver el video.